Se fue la tercera feria digital organizada por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado y esto es lo único que quedó. Son cables conductores de energía eléctrica los que cuelgan peligrosamente de un poste a una palmera en el Jardín del Pañuelito, a un costado del Templo de Santo Domingo. La feria digital tenía como objetivo impulsar el aprendizaje digital y la capacitación para hacer uso de la tecnología en el proceso educativo, salud y desarrollo del Estado. No se ha informado si alcanzó el objetivo, lo que sí es evidente es el riesgo latente que representan esos metros de cable de electricidad enredados en una palmera. Pienso que deberían de ser un poquito más cuidadosos con esos detalles, porque es un riesgo, pero sobre todo no están cuidando nuestro medio ambiente y lo que tenemos. Las palmeras no nada más son adornos, sino algo que nos está dando un poquito de oxígeno. En ella aún se aprecian centros de carga, cables cubiertos con aislante que hacen pensar que siguen conectados a la corriente. Tienen que hacerse responsables, porque hay que cuidar lo que es la vista, que para el turista es importante y para nosotros los que tenemos negocios en este lado, si perjudica y aparte que está dañando la estructura de lo que es las construcciones. Los encargados del aspecto técnico olvidaron retirar un interruptor de 60 watts que luce en un poste y del que emergen cables y más cables. Incluso, un contacto de corriente asoma al aire libre, ofreciendo a jóvenes inquietos abastecerlos de corriente para sus teléfonos celulares en caso de que se les acabe la carga, sin imaginar lo peligroso que esto podría resultar. Se deben hacer responsables de lo que pusieron y no dejarlo, porque si lo ocuparon lo deben de quitar y no dejarlo porque estorba. Todavía hay electricidad y alguien puede tocar a un niño, no sé. Sí, pues yo digo que sí, porque cualquier persona puede tocarla sin saber. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, información de MBM Televisión.